bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una película estrenada recientemente en netflix que trae de vuelta a un rol protagónico a john david washington y es básicamente me estoy refiriendo a la película que lleva por título simplemente beckett y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció si creo que es una buena cinta o en realidad no lo es tanto así que vamos con ello de qué trata beckett básicamente nos va a contar la historia de este protagonista junto a april que es su novia que están de vacaciones en grecia y por lo demás april está interpretada por alicia picando el punto es que están de vacaciones en grecia lo pasan bastante bien se ve que es una pareja que ciertamente se quiere pero van a sufrir un accidente que termina con consecuencias bastante trágicas y no sólo con eso sino que luego de que beckett va a tener que superar este accidente o superarlo a nivel de de ánimo por así decirlo o asimilar lo va a comenzar a ser perseguido sin mayor explicación por una suerte de policías que lo único que van a querer es matarlo y él va a tener que escapar por su vida tratar de como está en grecia llegar al menos a la embajada de eeuu en grecia para ver si de esta manera puede encontrar asilo o salvarse de esta situación peligrosa quien no encuentra mayor explicación al respecto así que gran parte de la película es el personaje de beckett como ya señaló interpretado por john david washington escapando por su vida entre montañas cerros y luego en la misma ciudad porque estos individuos lo van a comenzar a perseguir y van a disparar a matar o sea no se van a sentar a conversar ni a advertirle sino que apenas lo vean disparó y el personaje de beckett va a sufrir bastante heridas al respecto tratando de salvar su vida así que una película bastante estresante desde ese punto de vista pero que ahora te paso a comentar los puntos que yo al menos considero positivo de esta misma en primer lugar que como ya señalado tiene bastante acción tiene escenas de persecución que están bastante bien hechas sobre todo el inicio de la película me gustó bastante esto de escapar a través de los cerros o de toda esta como vegetación o el medio ambiente donde estaba vacacionando con april creo que resulta bastante bien está bastante creíble la película en ese sentido o sea a lo largo de la cinta vamos a ir viendo el deterioro del personaje de beckett como va a ir sufriendo varias consecuencias disparos heridas un brazo roto etcétera que te lo vuelve un personaje creíble y que constantemente está con estas antes de que quedas tú con él como espectador con esta sensación de que el personaje realmente corre peligro y que en algún momento puede llegar a morir de manera bastante fácil dentro de la cinta sin que te den mayores explicaciones de por qué está ocurriendo todo esto así que por el lado de las escenas en general de acción la película cumple muy bien es bastante rápida no se siente larga en ningún momento así que por ese lado punto positivo otro punto que considero que es positivo es que la película como está rodada o está ambientada en grecia algo que yo encontré que es un detalle pero que al menos a mí me gustó bastante es que los diálogos en griego no están traducidos porque porque la película busca generarte esta misma sensación de desorientación y ya tiene el personaje de becker que no entiende el idioma por lo tanto tú como espectador si no entiendes el idioma griego también vas a tener una carencia de información bastante importante igual que el protagonista y es un detalle pero al menos a mí me gusta de que esos diálogos en particular no estén traducidos o al menos no tengan los subtítulos sino que te queda un poco esta sensación de no sé qué está pasando no sé qué están diciendo estoy totalmente perdido en este país que desconozco totalmente y lo único que tengo como misión en la vida en este caso del personaje de becker es llega a la embajada de eeuu porque quizás allí logres encontrar refugio pero vamos a ver que quizás tampoco es un punto tan seguro para la supervivencia de este personaje pero bien esos son los puntos positivos ahora me pasó los puntos que quizás no me gustaron tanto y en primer lugar es el gran misterio de esta película o la el motivo de esta persecución constante al personaje de becker creo que una vez que se revela yo al menos me quedé con esta sensación de de verdad de verdad armamos tanto caos tanto no sé ya llevamos una hora y media de película para esto realmente este es el gran motivo por el que estén persiguiendo a becker creo que allí me faltó un poco de no sólo un poco sino bastante peso en la argumentación creo que no me satisface del todo la explicación del por qué están persiguiendo a becker y además que la película ciertamente tampoco te lo explica muy bien te queda con bastante diálogo superficial que un poco se escuda en esto de no pero es que es información confidencial que para al final de cuentas no darte la respuesta completa y como corresponde de cara al espectador así que te deja bastantes agujeros o cabos sueltos esta película que un poco te los tienes que tragar no más porque no te queda de otra y eso no me termina de gustar creo que si almas una cinta en torno a un gran misterio que es el por qué están persiguiendo a becker también tienes que darte el tiempo hacia el final de la cinta de explicar claramente y que sea un motivo de peso el por qué llevas una hora o has hecho que un espectador vea una hora y media ya de cinta entonces creo que esa resolución de el gran misterio de esta película no queda del todo bien hecho y ya hacia el final de la película esto que catalogaba con punto positivo en cuanto al realismo si se quiere de la cinta ciertamente se te va a escapar un poco de las manos con algunas situaciones que pasan y hay cosas que le ocurren a beckett que no se toman con cierta seriedad si se quiere ya en los minutos finales de la película así que en general creo que es una película que engancha muy bien es bastante rápida te entretiene bastante pero te deja con una sensación de vacío cuando finalmente entiendes por qué ocurrió todo lo que ocurre en esta película así que en rasgos generales esa es mi opinión respecto a beckett y ya para ir cerrando este vídeo simplemente pasar al gatúmetro y en esta ocasión a beckett estrenada recientemente en netflix le vamos a dar sus bien merecidos en mi opinión dos gatitos de 5 si tú ya viste esta película déjame abajo en los comentarios qué tal te pareció si realmente te gustó la película completa o estás de acuerdo conmigo en que tiene este esta suerte de fallo en cuanto a el peso del argumento del por qué estaban persiguiendo a muerte al personaje de beckett para ir cerrando este vídeo simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en aceptado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta la suscripción en la campanita puesto que subo vídeos todos los días y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós